Hola Oscar, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día Lili Bueno, cuéntenos Oscar, ¿usted vino de dónde a Vuelta de Obligado? De Pergamino De Pergamino ¿Y qué le pasó? O sea, vi el video de su auto, ¿estaba en el taller? No, fuera de mi casa, pues llegué, gracias a Dios, llegué y no fundí el auto ¿Que no lo fundiste? En el primer video que te mando, cuando fui a mirar a ver si se podía cruzar El muchacho que estaba ahí dirigiendo, me dice, sí, mandale, mandale, así Cuando voy a cruzar, voltea el auto abajo por todos lados Y ya estaba en el medio del camino, ya Y tuve que acelerar y cruzar nomás de uno ¿Y a qué hora cruzaste vos, Oscar? Como a las 5 o 6 de la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde, mirá, dame un segundo, vamos a volver el video al principio, Tadeo Y le vamos a poner el audio para que le digan, le dicen, vení, 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 pasa Y hoy se escucha el ruido que están filmando desde adentro del auto Escuchen ustedes lo que sucedía ayer ¿Lo tenemos? Ahí está ¿Escucharon? Bueno, eso que escuchan, ese plam, así, es el auto de Oscar ¿Qué auto tenés, Oscar? Un Forescore Un Forescore ¿Y qué rompiste? Con lo que se ve ahora, es el cárter ¿El cárter? Sí Ah Se rajó el cárter, así, y no perdió todo el aceite de golpe Porque alcancé a llegar acá a Pergamino Con motor al rasgo vivo, pero llegué ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así que te salió carísima la vacación Carísima ¿Y cuándo habías llegado? Yo estaba desde el viernes a la noche Desde el viernes a la noche ¿Y cómo te enteraste de que el camino estaba así? Porque fui a mirar, yo ahí, estaba del sábado que yo ya quería pegar la vuelta Había ido a mirar y después nos dijeron que se había cortado Por un grupo de ahí de vuelta obligado Claro No habían comentado, entonces yo cada rato iba a mirar así El domingo fui a mirar también Y después cuando dijeron que ya habían habilitado el lunes Para pasar, que habían arreglado todo Y decían que autos bajos no podían pasar Claro Y digo yo, bueno, vamos a ir, vamos a mirar Si están organizando, nos van a decir si pasa o no pasa Claro Ya venías preocupado, digamos, para ver si vas a poder regresar Exactamente Y ayer a la mañana cuando cayó la Amaro, que estabas ahí también Estuve ahí también, la vi, a la Amaro, como que bajo Viste que el conductor se quedó para sacarla arriba del auto Sí, se quedó ¿Vos te hubieses animado a hacer una cosa así? No, yo no No, la dejo nomás ahí Yo tampoco, yo digo, pero increíble O sea, aparte decían dale marcha, dale marcha Y el tipo adentro, una cosa increíble Aparte con la correntada del agua que salía del campo Era sabido que no iba a pasar Impresionante, la verdad es que fue impresionante ese momento Bueno, Oscar, te llevaste esto de recuerdo ¿Era la primera vez que venías a San Pedro o no? No, no, hoy siempre Porque yo soy nacido ahí Hace cinco años que me fui de ahí Ah, mirá Y siempre, casi todos los fines de semana se iba a pasear ayer Bueno, la verdad es que me dieron ganas de llamarte cuando vi el video Porque digo, pobre hombre, pero no sabía que habías roto el cárter Claro, llegaste con lo justito hasta Pergamino Sí, decimos que fue una rajadura chica Que me dejó llegar Llegué sin aceite con mi motor acá, pero bueno Te entiendo Alcancé a llegar Bueno, ¿y cuántos iban en el auto? Cinco Cinco La familia completa La familia completa Bueno, Oscar, un abrazo Espero que la próxima te recibamos un poco mejor Muchas gracias, hasta luego Chao, hasta luego Bueno, me mando un mensaje